¿El cambio más grande fue la actitud, quizás? Fue la actitud muy, pero muy importante. Entonces, de ahí en adelante se pueden cambiar algunas cosas, como el juego, como mostrar un buen fútbol, que era lo que estábamos necesitando. Pero en general, contento porque le pudimos dar una alegría a la gente que vino hoy hasta acá y ojalá podamos pasar de paso.